Bueno, pues Carlos es su novio. Sí. Y uno de mis mejores amigos. Hasta que se ha metido en la auditoría y está estresado, no, lo siguiente. O sea, no tiene tiempo ni para comer. Lo que hace es, o sea, baja abajo de la oficina, compre un sandwich y se lo sube, se lo come de pie en la oficina. Bueno, hemos pensado... Y ya es una hora de ir a comer y no hacerle una broma. Para aliviarle un poquito la tensión o para que... Un minuto de relax. Ahí está, eso es la palabra. Gracias. 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 ¿Vos también acá? ¿Esto es para el rodaje? Sí. ¡Arrelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!